¡Hey! ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla. Yo creo que voy a conectarlo. Ya que he configurado todo esto del flash, ya tengo todo ahorita listo. Estoy haciendo las pruebas con las luces, los filmes que hay verdes y morados de este lado. Quiero hacer como que una combinación. Incluso lo voy a hacer con este softbox y con el flash que tengo acá aparte. Y pues estoy haciendo las pruebas ahorita de que llegue la modelo. Como pueden ver, tenemos allá el ciclorama, tenemos la base del ciclorama, tenemos una silla, dos iluminaciones continuas, un flash, bueno dos flashes, uno sobre softbox y uno que va a ser como de tipo relleno. Esto lo voy a dejar en la parte de atrás de la modelo para hacer el contorno circular del espacio de ahí atrás, para que resalte entre la modelo y lo que es el fondo. Voy a hacer varias pruebas, voy a hacer varios juegos de iluminación. Unas van a ser como que misteriosas, otras van a ser como que más alegres. El punto es probar, sacarle el máximo provecho a la cámara, los flashes, ahorita que ya tengo los dos y voy a cubrir un tercero después. Y pues ya aquí tengo la iluminación continua aquí. No he tenido la oportunidad de hacer las pruebas, no he tenido la oportunidad de jugar con todo esto, pero ya que lo tengo, pues ya lo voy a aprovechar. Lo chido es que tengo allá mi celular, con el que voy a grabar, ya que no tengo una cámara que me ayude para grabar ahorita. Pero pues creo que la calidad de esta cámara, no esta, no es mala. Estoy haciendo ahorita las pruebas con este foco, esta sombrilla que tengo aquí. De algo me tienen que servir estos objetos. Es que quiero ver justamente que se hagan los cortes, tanto del morado como del amarillo, del verde, y que se mantenga ese color. Me ha costado mucho, estoy subiendo los parámetros de la cámara, estoy cerrando la obturación de la cámara, bajando la potencia de los flashes. Y bueno, ya me di cuenta que abriendo, haciendo la apertura de diafragma de la cámara, me permite contener lo que es el color de la cámara, de la iluminación continua. Y pues eso me da una ventajota más grande. Ahorita voy a colocar este flash aquí atrás. Como ven, tengo dos zapatas, dos zapatitos. Pues ya lo tengo listo aquí uno, y el otro. Es que había acomodado el flash allá abajo para que alumbrara, pero por el temor de que aquí no se cubrirá, pero sí se cubre totalmente. Ahora solo lo único que voy a hacer es voltear el flash, lo voy a dejar así, voy a activarlo, y vamos a hacer una prueba. Se activa. Listo. Y hacemos la prueba número doscientos y tantos. Vean. Ahorita como todavía hay luz de ese lado, porque tengo una ventanota ahí atrás. Y todo, pues, me es difícil. Pero el resultado, pues ahí está. Muy, muy poquito se nota el morado de este lado. Del lado izquierdo. Y muy poquito se nota el verde de este lado. Por eso es que me está costando muchísimo. Y ahorita estoy utilizando parámetros de apertura de nueve, velocidad de doscientos, y un ISO de quinientos. Yo creo que si bajo el ISO un poco, también, aunque doscientos, doscientos cincuenta, me permitirá hacer. Vamos a ver. Ahora cambio los parámetros. Tengo la velocidad en doscientos, la apertura de seis punto tres, y el ISO de doscientos igual. Vamos a ver si ya me permite. Bueno, así sí. Y esto mismo lo voy a hacer con un fondo blanco, porque vi unas fotografías bien chingonas con un fondo blanco acercando el softbox al rostro, y el flash apuntando hacia el fondo, que sería en fondo blanco. Y vamos a ver, obviamente, de este lado tiene que haber sombra, y de este lado tiene que haber iluminación, dando un suave degradado entre la iluminación y la sombra de este lado, justo así como me estoy viendo. Debería de tener recorte de este lado y recorte de este lado. Ah, pues sí. Justamente estas líneas que destacan acá, y esta línea muy delgadita, que no sé si se vea porque no alcanzo a ver bien, haga el resplandor, el corte, que me divide. Esto ayuda a que me divida del fondo con el plano principal. Pero bueno, estamos haciendo esas pruebas justamente para pruebas y errores. Y antes de que llegue la modelo, ya la conocen ustedes. Yo ya trabajé con ella una vez, y pues voy a volver a trabajar con ella. En esta ocasión es colaboración, porque justamente quiero hacer pruebas. Quiero ver cómo funciona, quiero... Yo ya estuve trabajando. En el video anterior vieron a cuadro por cuadro, y pues he aprendido varias técnicas de iluminación, y pues yo las quiero poner en práctica justamente para que se vaya sacando más provecho a todo esto, ¿vale? Ya que tengo los flashes, ya que tengo más iluminación y todo, ¿va? Vamos a seguir así. Me choca, que cuando me callo ya empieza a trabarse todo eso, y vean. Una prueba muy importante para que tú puedas exponer correctamente es que desde la cámara tú ajustes los parámetros y que la cámara perciba lo que tú estás viendo. Así en automático. En ese momento tú puedes hacer la comparación de que sí estás exponiendo correctamente o no estás exponiendo correctamente. Te ayuda muchísimo el nivel de exposición para cuadrar la exposición correctamente. Sigo haciendo las pruebas. Vamos a dejarlo en un 100. Vamos a cerrar un poquito la exposición. La apertura, más bien. Activamos los flashes. Ya no subo la velocidad porque estos flashes... Hacer justamente lo que les dije hace un momento. Voy a calibrar la cámara, que ya está aquí calibrada, más bien. Subimos un poco la velocidad. El ISO, un 250, 400. Y bajamos un poquito la velocidad a 160. Y la sigo viendo oscura. Tengan cuidado de no jugar tanto con el ISO porque te puedes quemar. Y se puede llegar a ver lo que es este granulado muy fuerte. Aquí está leve. Está tranquilo. Y ya se está empezando a ver. Vamos a bajar un poquito más. Y... Pues listo. Creo que ya. Listo. Ya solo necesito un poquito más de potencia en la luz. Dejar acceder la luz a un 100%. Estamos bien expuestos. Bueno, ahorita lo voy a pasar en la cámara. Ahora... Despierta la mujer que ni dormía. Ok, ya. Vamos a activar otra vez los flashes. Ahí está. Ok. Ya aquí... Ya estoy viendo los colores. Los cortes del color que tienen que ser. Ahí está. Verde de este lado y morado de este lado. Ahora sí. Ya estamos bien expuestos. Porque ya estamos viendo la... Los cortes originales. Ahora... Vamos a ver si le subo un poquito para que la iluminación... Ok. Aquí ya se pierde. Ah, no. Pero no tanto. Los flashes los tengo en 1.32 y 128. ¿Por qué lo tengo en 128S? Porque si lo subo va... Y no tiene... Como no tiene difuminador aquí O no tiene un controlador de luz... Va a abrirse demasiado... Y se va a ver... Un pinche flashazo... Que no queremos que se vea. Hagamos la prueba para que vean... De lo que les estoy hablando. Creo que ya estoy haciendo un video de esto. Y... Lo dejé en 1.16. Ah, no. Un cuarto. Un cuarto. Brutal. Es lo que les decía. Ahorita están viendo en pantalla... La comparativa de si dejo ese flash en 128... O en un cuarto. Se quema demasiado. Lo único que queremos es que se exista... La división... De este flash. Y también hay que tener cuidado con estos flashes... Si los dejamos a la máxima potencia. Porque pueden... Llegarse a fundir los focos... Y ahí ya vale a mano este flash. Realmente no sé cuánto valga... Cambiar el foco del flash. Pero me imagino que sí te sale algo caro. Y ya... Quedó. Listo. Vemos cortes verdes de este lado. Vemos de este lado. Ahora... Lo otro que podemos hacer... Apagar este, por ejemplo. A ver si sigue. Sí, sigue ahora. Dejamos el morado de este lado. Y ya hay una iluminación menos... Aquí. No hay tema. Ay, 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 ay. Siempre me caigo. Ok. Yo creo... Que mejor si le pongo esta. Le voy a poner una de estas al flash. Para controlarlo mejor. Guajaja. Lo chido de aquí... De este... Es de que ahorita le puedo poner geles de color a este. Para controlar, cambiar el color del fondo. Y vamos a ver. Si le subimos aquí a este... Vamos a dejar de ver el bus. Morado de ese lado. Ahora... Vamos a... Voy a acomodar el flash. Un poquito más por acá. Más cerca. Voy a bajar tantito. A 7.1 de apertura. Y vamos a ver. El flash de acá. Lo bajé a 64. A 64 agos. Este flash. No tiene la capacidad de que pueda... Ponerle un 10... Un 16 agos. O 3 tercios. Ni nada de eso. Porque, pues... Se puede decir que son básicos. Pero... Tiene la funcionalidad muy buena. Y la verdad no he tenido tema con esto. Vamos a cerrar un poquito más. A ver. Bueno. Nos estamos entrando en lo que es el foco. Perfecto. Déjenme subir aquí este. Porque ya se bajó la cabeza. Ok. Creo que le voy a aumentar un poquito la potencia del flash. 64. A ver. Yo creo que así está bien. Ojalá pudiera bajar más el flash. Pero no se puede. Y queda listo. Aquí ya tenemos un poquito más de misterio. Cuando vayamos a cambiar lo que es el ciclorama negro. Vamos a tener que volver a reajustar aquí. Porque el blanco va a hacer rebotar muchísimo la iluminación. Y va a hacer que se refleje demasiado en la cámara. Así que justamente para tener... Ahorita tengo los parámetros con el fondo negro. Y acomodo los fondos negros. El fondo blanco va a tener que ser diferente. Por el momento ahorita le voy a pausar porque ya el video se alargó un poquito. Y ya les expliqué un poquito más o menos del funcionamiento de todo ahorita lo que tengo. Va. Hasta ahorita vamos así. También podemos hacer opción de voltear el flash en posición hacia la modelo. Hacer un contraluz. Hacer un poquito la luz más suavecita. Lo chido de este es que tenemos el panel... Tengo el panel de abeja, yo le digo. Para que la luz se concentre más y vaya más direccional. Y claramente se suaviza la luz. No salga flash así fuerte. Esto lo van a ver ahorita conforme vaya la sesión. ¿En qué? Se me acaba de ocurrir. Espero que les haya gustado este video. ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal!